Voy a ser grande que lo hacía. Aguanta, esta con la sancera de grabar. Uuuu. Aquí debes que trae la tabla. Luisa. Uuuu. Ya te quema, mami. Uno de esos, que te caiga. Vale. Ya te pones. Amales, voy a hacer. Llega. Y ya te pones. Ah, marita. Ahí está, marita. Uuuu. Está chingando a maquita. Llega. 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 cotorrito 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 es el caso que le hace el guillo papá